Hola, muy buenos días. Seguro que has visto la serie de Westworld, que lo está petando ahora, o lo ha petado, o lo que sea, cuando veas este vídeo. Y como la segunda temporada se estrena ahora en abril de 2018, es bueno que refresquemos un poco la primera temporada, porque hay gente que dice ¡Ay, yo me he enterado de nada! Pues para eso estoy yo. Así que te voy a resumir la primera temporada a toda leche. Recordad que estamos en el parque de atracciones del oeste, que está petado de robots, de jugadores y de técnicos. Y vamos a empezar a hablar de esta serie acá, de la mano de Tiri, que es un ming dundi, el cual está enamorado de Dolores. Pero como su trama es súper aburrida... Que le den. Luego a lo mejor sale un poco por ahí, pero... Vamos a lo que mola. Los bots poco a poco empiezan a hacer cosas raras, así que Bernard, que es uno de los técnicos pros, empieza a revisar a los droides para ver si les pasa algo, teniendo como mosca cojonera siempre a Teresa, la encargada de control de calidad y seguridad. Aunque se metan mucha caña, en verdad son amantes, hasta que el jefazo del parque, Aníbal Lecter, les dice que... ¡Eh, ya vale! Acordaos de que los robots que petan los guardan en el sótano, ahí donde juegan al escondite inglés, pero de terno, ahí se quedan aburridos. Es el caso del padre de Dolores, que se encuentra una foto de... No sé qué, de alguien de fuera del parque... Y se queda pillado ahí, está todo reventado. Además eso de que amenace de muerte al boss, pues no le ayuda mucho. Así que vale, pa'l desguace. Luego también tenemos al guionista ese que no pinta mucho y no le ayudan para las tramas, no sé qué... Pero venga, ya vamos a lo bueno. Viajamos al pasado para ver cómo llegan al parque dos tíos. El de colgados en Filadelfia y Caspian, el de Narnia. Que si no lo sabías es este, eh. Maquillado diferente, pero es él. Este último va flipado, ya que ha estado varias veces y juega normal. Mientras que William, que es un Nova 1, va de pringy y se enamora de Dolores. Mientras van haciendo misiones para luchar en la guerra civil o no sé qué. Dejan tirado al colega ahí, que va de flipado, y se lía. Luego hay unos indios, llegan a una iglesia enterrada que hace flashbacks a Dolores. No sé qué, weh, weh, weh. Hasta que se encuentran al cuñao. Que ha conseguido hacerse mucho más pro, de hecho aprovecha para torturarla delante de la cara del que no juega Ranked. Porque el Tess se le peta y por eso sus colegas no le invitan y pasa de jugar con Giris. Que van a su bola y están todo el rato en su cablilla. Así que ella se escapa, él le dice, uye, uye, que ya cuando eso te voy a buscar. Ah, pues venga, hasta luego. Cuando William consigue soltarse va donde el hermano de su futura mujer, porque recordad que son cuñaos, le desnuda y lo manda por tabaco. Pero cuando regresa a la City, ¡ay amigo! Vuelve a ver a Dolores pero el corazón se le rompe ya que ella no le recuerda, ya que es un bot y está todo el rato reiniciándose y todo eso. Claro, eso le afecta tanto a Billy que se vuelve malo. Llevándonos al presente, donde después de haber intentado volar la roca con las bolitas verdes esas míticas de la roca, Vemos como ha cambiado el personaje, matando, está mutilando a todo el que pilla, violando a Dolores incluso. Un caos, y es que el tío este quiere encontrar el centro del laberinto. Una idea suya de que en el fondo de todas estas tramas hay un algo más guapo. Y está decidido encontrarlo porque sabe que de hecho que está escondido, mola 3 kilos más que lo que juega el resto de la peña. Después de su aventura y buscando cosas del laberinto, llega una iglesia donde se encuentra Dolores, La cual está esperando a Williams, a él pero del pasado, porque se le está yendo la perola al máximo. Si es que no saben en qué día vive la pobre. Pelean un poco tal cual hasta que llega Hawkins y le dice Congratulations tío, has llegado al centro del laberinto, has ganado mi amistad y... ¿Qué amistad Nicleth? Vaya mierda, yo lo que estaba buscando era un lugar donde los bots jugasen en modo hardcore. Tú tranqui, ven a la gala a cenar que vas a flipar con lo que tengo pensado para ti. Y ahora ponemos esto en pausa porque vamos a hablar de otra trama. La de la prescipiputa, que es un bot que vale, que empieza a tener sueños como si tuviera una hija, Y eso la emparanoia mucho, así que cuando aparecen Epi y Blas, que son dos cirujanos que crean la parte más Tío, ¿por qué qué narices estáis haciendo eso? Parar y la estáis liando mucho, de toda la serie, eh. Bueno, pues os voy a contar la que hacen. Ella un día se despierta cuando la están arreglando. Les amenaza y se escapa y ve todo el percal ahí, lo que está pasando, que es un bot bla bla bla. Luego la duermen y la mandan a jugar como si nada. Lo que pasa que ella sigue teniendo flashes ahí, remembers de lo que ha visto. Y la empieza a liar. Convence al fugitivo malo para que la raje en el estómago, ahí encuentra un trozo de bala o de tornillo o algo así. A partir de ahí consigue despertarse siempre cuando está muerta y recuerda todo, ya no se le formatea nada. Amenaza Epi con un triste cuter y al final los dos tíos estos terminan por ayudarla. Solamente por miedo de perder el curro. Que espero que el sueldo sea alto porque madre mía, no sabes la que van a liar ahora, ya verás. La dopan con más atributos, subiéndola a nivel. Luego la quitan el explosivo que tiene el cuerpo pegado que la impide de abandonar las instalaciones y empieza a organizar la huida. Los dos bandidos son despertados por ella y se cargan a los dos cirujanos que estaban arreglándoles. Luego saltan las alarmas, lo típico, y matan a uno de seguridad, a otro, a otro más, llevamos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Y ya no nos dejan ver más, pero seguro que hay más muertos. En el camino a la serpinte tatuada la atrapan con una puerta y se queda ahí. Y el bandido se despide de la menetriz en el ascensor que lleva a la parada de trenes. ¡Adiós, Gerges, adiós! El chino de Blas le desea suerte y le da una hoja donde viene la localización de su hija con la que soñaba, que se ve que sigue jugando en el parque. Menudo tontaco, ¿no podías haberle dado esa hoja? Te esperaba que si lo pensase dos veces eso de escapar. Espero que esas 13 muertes de inocentes se caigan sobre tu conciencia y... ¡Yo te maldigo! Bueno, ya vale. Ella se monta en el albia para pirarse, pero tiene el gusanillo si le salvará a su hija y se pira de nuevo a jugar al parque. Atentos que se ha dejado el bolso dentro del tren. Algo que podría ser un fallo de récord o un descuido si no llega a ser porque todo lo que ha hecho eso de escapar y tal... Alguien se lo había programado para que lo hiciese. Un tal Arnold. ¿Y quién es Arnold? Pues con esta trama es con la que vamos a acabar. Algunos bots están petándose en las partidas. Hacen cosas que nadie les ha dicho que hiciese, ahí están un poco a su bola. Por lo que el ayudante de Bernard empieza a embestrar todo aquello, ya que la encargada de calidad se está poniendo pesa a pesa. Su mini CSI acaba cuando encuentra el lugar donde se emiten las órdenes nuevas a los bots. Pero, ¡ay amigo! Bernard la mata. Pero, espera un momento, ¿cómo que Bernard la mata? Pues si eran colegas, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Es que complicado es todo esto, ¿eh? Bernard en verdad es un bot creado por Anthony Hawkins y que le puso la apariencia de Arnold. Que, por si no lo sabes, Arnold era el socio de Anthony y los dos crearon el videojuego este o lo que sea. El parque. Y este murió asesinado a posta por Dolores, la cual le instaló un nuevo software porque quería que los bots no tuvieran limitaciones. Ah, y es que además está un poco tocado la cabeza porque se había muerto su hijo. Hijo mía, pues me suicido pero que me mate Dolores que así queda más guapo en el plano. ¡Así que dale! ¡Headshot! Ok, ahora en el presente Bernard también mata a su ex amante porque se había enterado de Tolpercal. Y se iba a chivar a la junta directiva para que le echasen a Anthony porque le está pasándose un poco. Antes de llegar al final, recordaros que como Jan Goffett, el protagonista se ha construido un pequeño bot. Sí, a su imagen y semejanza de cuando era niño, ¿eh? No aporta nada a la historia, pero bueno, yo te lo digo por si acaso te preguntabas quién era ese chaval. Y ahora sí que sí, el final apoteósico. En el discurso de presentación del nuevo iPhone o algo así, va Dolores y se carga al jefe. En verdad, estaba todo planeado. Acaba de empezar la rebelión. De hecho, del bosque aparecen los bots que estaban siendo guardados en el trastero porque se creían que estaban rotos. ¡Qué ingenuo! Lo que pasaba es que el tío este estaba instalándoles el nuevo software. Bueno, pues salen y empiezan a pegar tiros hiriendo a Harry en el brazo. Que parece molarle que a partir de ahora el nivel de jugo se ha puesto en nivel Super Final Boys y Elite Pro. Y ya está. También deciros que en la serie hay un personaje que es la Businesswoman esta, que es un poco mala, que quería echar al jefe porque el parque ya no estaba teniendo tantos beneficios como antes. Pero bueno, está ahí en la escena. O sea, que a lo mejor Dolores se la ha cargado cuando empezaba a matar a todo el mundo. Me despido dando una pequeña pista sobre lo que quizá podamos ver en la segunda temporada. Porque en un capítulo vemos cómo están haciendo samuráis. ¿Te acuerdas? Eso sí que te acuerdas, que dices tú, esto no pinta nada y se ha confundido. Bueno, pues si te mola la serie, recomiendo que veáis la peli. ¿Cómo que hay una peli? Pues sí, hay una peli, hombre. Es bastante viejuna y está un poco así, así hecha. Además que está todo comprimido. Claro que en una peli no te cabe lo mismo que en una temporada de una serie. Pero vais a ver alguna cosita que no salga en la serie. Y a lo mejor luego las meten, ¿eh? Y ya está. Espero que os hayáis entrado de todo. Si me he dejado alguna cosilla o me he confundido o algo, pues me lo dice, ¿sabes? Que ahora no me instaló bien el lío si está un poco petado y entonces no me acuerdo de todo. Así que si quieres, mientras esperas a que salgan los campitulicos, te puedes ir viendo vídeos que tenemos en el canal de resúmenes de otras series o de películas. Y así te partes un poco el hojaldre y recuerdas cosas. Venga, tíos, pues pasalo bien y tener cuidado con las alergias. ¡Hasta luego, locopixas!